Un recorrido y medio Alomas en manos, muy bien De todas formas el público también es correcto porque cuando se da cuenta de que puede perjudicar a una gimnasta deja automáticamente, aunque no sé si continuarán después Ahí hemos visto fli-fla mortal, máxima dificultad Es un aparato evidentemente muy femenino y es el caballo de batalla de la gimnasta Ocurre, no nos cansamos de decirlo, lo mismo que en potro con arcos Ven chicos, fli-fla y su cajara